Obviamente, el acuerdo comercial con Pérez Pardo ha dado un gran impulso a la revista. Ojalá sea recíproco, jefe. ¿Cómo? Recíproco, digo, que nos vayan bien a nosotros, que le vaya bien a ellos. Bueno, gracias Pato. Igual Pérez Pardo saca un gran rédito de todo esto. Y el tema que nos reúne acá es la ampliación del presupuesto, ¿no, Pérez Pardo? Exactamente. Facundo tiene razón. Entremos al tema, por favor. Gracias. Gastón, arranca. Vamos. ¿Y arranque qué? Arranca, vamos. Ah, que arranque. Sí, me parece que corresponde que arranque la directora editorial, ¿no? ¿De lo que interesa tu opinión? No, no, mi opinión no vale nada. Los logros son todos de logra. No, perdón, pero los logros acá son de todos. Sí, los acasos son solo míos. Por supuesto. Bueno, Victoria, entonces podemos hablar de los porcentajes. Yo, sinceramente no estoy autorizada como para hablar de este tema, pero Gastón no me lo permite, dado el volumen, por favor, Aguirre. Gastón. 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 Sac, baje. Sac, por favor. Estamos en una opinión. Tranquil. Van a tener que seguir. Pero, ¿qué pasa, Gastón, Sac? Tu opinión es fundamental. Fundamental, fundamental. ¿Y el tema? ¿Quieres saber mi opinión? Por supuesto. Está bien que inviertan en lo tecnológico, pero no nos olvidemos del factor más importante, el factor humano. ¿Eh? Lo digo. Eh, ¿qué? Gato. ¿Alguno tiene alguna necesidad fisiológica? ¿Quiere abandonar esto? ¿O podemos...? Suspetámoslo. Vamos. La actitud de Gastón generó desconcierto en todos. Claro que en cada caso las reacciones eran diferentes. Mientras Lola disfrutaba, Facundo explotaba de furia porque no entendía cómo podía soportar tantas agresiones. Natalia también intentaba encontrar respuesta para el comportamiento de Gastón, pero tenía la cabeza en otro lado. Victoria, que lo conocía mejor que nadie, estaba atenta al próximo zarpazo de Gastón. Soledad y Pato no entendían nada de nada. Y Aguirre, otra vez, se sentía desbordado. Sin dejar de preguntarse una y otra vez si lo que pasaba en la editorial era por su culpa. Ese día para mí también fue muy agitado. Martín no entendía nada de lo que pasaba, pero sospechaba otras cosas. Con la complicidad de Buggy, pude abandonar el programa y hacerme cargo de mis otras responsabilidades. Todo gran plan puede fallar por un simple detalle. Como le había prometido a Lola, no dejé nada librado al azar. Me ocupé hasta de lo más mínimo para dejar todo listo para el golpe final. ¿Lo hablado? Todo arreglado. ¿Todos puntos? Aumento del 300% en el salario actual. Un automóvil cero kilómetros a tu disposición. Y el despacho de acuerdo a su jerarquía. Ah, ¿cuatro pasajes en clase business por año? Cuatro. Así es. Bueno, y el compromiso frente a esta oferta. ¿A qué se refiere? La exclusividad. Apenas haya firmado el contrato, deberá renunciar inmediatamente a la revista Don. Ah, nuestra empresa es particularmente detallista. ¿Para? ¿Fiorela? ¿Contestaron los Países Bajos? ¿Contestaron? Sí, sí, contestaron. Está todo perfecto. Estaba con los turcos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Miñoca, miñoca. Saca, necesito hablar con vos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te parece que charlimos? Sí, me parece perfecto. No, vos estás teniendo una actitud un poco extraña, te vas de las reuniones, no te haces anunciar. ¿Por qué no te hiciste anunciar? Yo te daba... Sabrás entender que hay responsabilidades que no pueden esperarte, ¿no? Estoy sintiendo eso. Perdón, no te quiero, no te quiero. Es que te quiero, Irre. Yo también, Gastoncito. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Necesitas algo? No, no, no. Estoy pasando por mi mejor momento. Estás tomando una actitud, entonces es que no conviene. Ah, no conviene. Mirá que voy a decidir algo que no... Sí, no hace falta. ¿Algo hace falta? No hace falta. Pero eso lo decido yo. Me voy. Renuncio. Nunca más me verás. A la peloteta. ¡No, no puedes renunciar! No puedes renunciar. Sí, puedo, 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 puedo. No, no, no. ¿A dónde vas? No puedo, no puedo. ¿Estás tirando una carrera por la boda? Hicieron una oferta. Hicieron una oferta. Me voy. ¡Glamure, por favor! ¡No, no, no! Hicieron una oferta, una buena oferta. Alguien, alguien vio mi talento, mi glamour. Vio lo que soy. Alguien me valoró, por fin. Alguien me valora de este mundo. Entonces yo me voy. Libra, 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 libra. ¡Eh, eh, eh! Tomáte un vasito de agua eso. Tomáte un vasito de agua. Voy. ¿Quiere tomar un café? Uy, me voy. Sí. Cortado, mitad y mitad, leche fría. Sí, cortado, mitad y mitad, leche fría. No para mí. Sí, para dos. Escuchame una cosa. Esto es piratería empresarial. Decime quién me está robando. No, no, no me subestime. Me voy solito, me voy solito. Alguien vio, vio el talento que hay en mí. El talento que vos no supiste ver. ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo viste? Siempre lo viste. ¿Por qué no lo viste? Gastoncito siempre lo vi. De verdad que lo vi siempre. Sac. Eh, eh, tenés una carrera. Estás en la mitad. Vos sabés que en la mitad se ve la esencia. Mirá lo que te digo. De verdad te lo digo. No, tenés que irte. Tarde. No hace falta. Tarde. Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos. De verdad te digo. Que, eh, acá tenés usted el lugar siempre que me decís. Qué lugar. ¿Cómo no? Qué lugar. ¿Cómo no? Y cuando se fue Lalo, eh. Me ignoraste absolutamente. Y contrataron a una chica que nadie conoce. ¿Vos la conocés? ¿Quién conoce a esa chica? Son circunstancias lógicas, Gaston. Está bien que nos fueron de la mejor manera, pero nos salvó en ese momento. Nos salvó la vida, nos salvó la empresa. Decisión tomada. Tarde. Tarde. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? No. No te alcanza. No tenés. Y no pasa por ahí. Y pasa porque no quiero trabajar más en una revista. De cuarta. Ese modelo no da el perfil para mí. Depende de la producción que tenga encima, Sol. Totalmente. Yo te la dejo divina. A Lola no le va a gustar. Bueno, Lola que se dedica a escuchar lo que dice el equipo, ¿no? Ella pregona eso. Vamos, vamos. Vamos, está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es una llamada de los prove... ¡Eh! ¿Qué es eso? De los proveedores de papeles. Ya no me corresponde a mí. Ya no. ¿Qué te pasa? Ya no. Lamento avisarles que me voy de esta revista de cuarta. Me voy. Mejor dicho, ya me fui. Escuchame la cosita. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Lo que escuchaste, estoy para proyectos más importantes. Esto es una revista de cuarta. No aguanto más. Me voy. ¿Renunciaste? Renuncié. Sí. Así es. Así es. Me voy a otro destino mejores donde sepan aprovechar el talento que yo tengo porque que tengo un talento más. ¿Te vas de verdad, Gastón? ¿O es una de estas estrategias ridículas? Por favor. ¿No? Por favor. ¿Sabes? Sí. Me voy de verdad, chicos. Me voy de verdad. ¿Mucha plata? ¿Mucha plata? Tanto que no creo que seas capaz de imaginarte, Elena. Escuchame la cosita, Gastón. Vos no me podés dejar acá. No me podés dejar acá. No, te dejo sola. No te dejo sola. Te dejo con todos tus compañeritos. Mirá. Mirá con esos compañeritos. Mirá. Mirá lo bien. Mirá las caras que tienen los compañeritos. Mirá a este. Mirá a este. Mirá lo bien a este. Que se esconde detrás de esta máscara de perdedor. Y es un perdedor. Pero yo sé que sos una revista. ¿Qué decís? ¿Qué sabés vos? Yo sé todo de ustedes. Yo sé todo de ustedes. O me vas a decir que nunca hablamos de las necesidades que Soledad no puede satisfacer. Lo que la hace todavía más desgraciada. Bueno, bueno. Bueno. O acá la señorita. ¿Qué? O acá la señorita. Una inútil. Una caprichosa. Una malcriada. No me toqué porque si te metés conmigo te voy a echar. Ay, qué susto. Qué susto. Qué susto. ¿Qué tienes tu papá? El gordo. El gordo. Esperá. No. Dios. Me parece que te puse excediendo. Ya está. ¿Qué decís? Andate. No hagas papá. Papelones. ¿Qué te vas a hacer? No me dejaste la cámara, ¿eh? No tenés rollo en la cámara, lo sé. Vos te haces el educadito. Vos te haces el bohemio. Vos te... Oh, oh, oh. Te querés revolcar con la jefa. Te conozco. No, basta. 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 No te arrepentí. A esta hora no se salva nadie. Nadie es tribo limpio. Lo sé de tus favores, es verdad. Pero vos causaste más de lo mío. Oh, basura. Es una realidad, me voy. Andate, Gastón, por favor. ¿Y Julia? ¿Y Julia qué? Y Julia, juega de Julia, todos sabemos que vivís agachada en el escritorio de mí. No importa la opinión de nadie, me voy. Y mándenle mis saludos a la benemérita directora, que es una lacra más grande todavía que el primo. Son de cuarta. ¿Son? Son de cuarta. De cuarta. De cuarta. Cuarta. Está saliendo todo como queríamos. Está todo perfecto. Es una estúpida. Está saliendo para allá. Lo estamos esperando. Está todo listo. Chao, bombón. Ay, Gastón, tendrías que saberlo. A esta altura, el que ríe último ríe mejor. Je, 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 je. Chao, 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 chao. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Qué haces acá? Estoy terminando de laburar porque con todo lo que pasó me atrasé muchísimo Vamos a casa Después, y jugamos al backgammon, querés Sí, pero ahora tengo que terminar, dejar listas las cosas para mañana Ay, qué responsable que estás, es lo mejor que me pasó en el día Vos sos lo mejor, papá, quiero más yo Bueno, dale, chusmeamos, charlamos No tardes Dale, no Ay, bajo, mi pie No sabía que estabas acá, perdóname, qué vergüenza No, no, vergüenza no, quedate quieta, quedate quieta No, no, no Pero menos mal que había alguien acá para ayudarte, si no Ay, sí, menos mal que ese alguien eras vos Bueno, 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 bueno Ahora, si me te duele ahí Ay, qué brutal, soy, por favor No pasa nada, ¿te duele? Sí, 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 un poquito Ajá ¿Ahí te duele? Bueno, levántate, vamos a hacer una placa, así nos quedamos tranquilos Dale, poquita ¿Podés? Sí, 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 estoy aquí ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes, no? ¿Rébica? 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 Nunca más se va a meter con nosotras El poder de las mujeres, de Woman Power Give me, give me Give me ¡No, no! ¿Pues sale el escándalo que viene un patrullero y se lo llevó a los dos? Ahora comienza el día. Disturbios en la vía pública, disturbios en la comisaría. Y un implicado se dio documento. Agente, acciónenselo al carabozco por un rato. No, no, pero como yo tengo documento, yo no soy un no documentado. ¿Seguro que no tenés un cigarello? ¿Seguro? ¿Escucharon? Acá la compañera se agarró a piña con un tipo, parece que le ganó ni un raguño. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!